Hola a todos, bienvenidos al canal de Averme a Pixel Bueno pues tenemos un vídeo especial, tenemos el teléfono que la verdad que está a punto de salir Que es un pepinazo como es el Honor Magic 6 Pro ya por el canal Es la versión china, lo digo porque la versión global se va a presentar el día 25 de febrero Estamos al día 22 Y yo ya lo tengo, tengo la versión china Esto quiere decir que yo me puedo saltar el embargo que ha hecho Honor a lo que es a los creadores de contenido Y quería dar un mensaje a estas empresas tipo Honor, tipo algunas, da igual las empresas Pero bueno en este caso las que nos concierne es Honor De que no me tienen como en cuenta como primer canal para la rotación Me puse en contacto con ellos y me dijeron que no tienen unidades para mí hasta que no se devuelvan las de la primera rotación No sé, no entiendo ya que está pasando porque al final tampoco creo que sea un canal que acaba de empezar Como para que no me envíen una unidad y poder analizarlo como todos los demás Pero tengo la posibilidad, tengo la capacidad de no necesitar a ninguna marca para poder traer los móviles Lo tengo aquí ya, Honor Magic 6 Pro, me puedo saltar el embargo, puedo ser el primero en España en traerlo O el segundo o el tercero, da igual, pero ser de los primeros sin necesidad de estar atado a ningún embargo Porque los puedo comprar, al ser versión china, puedo comprarlos con mi dinero Como tengo comprado el Oppo Find X7 Ultra, como he comprado el Oppo X100 Pro, como he comprado el Xiaomi 14 Pro Como he comprado todos los teléfonos y los traigo al canal sin necesidad de ninguna marca Y Honor no va a ser menos, lo traigo por mis medios, lo digo porque no necesito las marcas Pero sí que es verdad que está un poco feo que al final no te envíen móviles de primera estancia y de primera rotación Cuando considero que podrían enviarme una unidad perfectamente como a todos los demás Así que nada, en este vídeo vamos a hacer lo que es un unboxing, bueno unboxing tampoco porque estoy en la calle y no voy a hacer unboxing Vamos a hacer unas primeras impresiones del Honor Magic 6 Pro que la verdad que es un espectáculo Y vamos a ver que tal es en cuanto a diseño y en cuanto a un poco el sistema y sus cámaras Pues ya tenemos por aquí el Honor Magic 6 Pro, la verdad que el diseño es un auténtico espectáculo Os lo digo en serio, este color así como acabado en mármol, no sé, es perlado Es una locura, de verdad os lo digo, es una locura, en directo es espectacular, pero espectacular Tiene el teleobjetivo, el de arriba, es el teleobjetivo 2.5X con unos 180 megapíxeles, es una pasada Tiene un sensor principal, Omnivision, que bueno que hay gente que sea Omnivision no le gusta Pero a mi no me importa realmente porque Omnivision tiene sensores muy buenos Y si no mirad el Vivo X100 Pro, el teleobjetivo que es Omnivision y es una pasada Como veis, pues bueno, hasta 100x de zoom máximo, que a mi bueno que sea digital no me atrae el zoom máximo Pero vamos a probar lo que es ahora sus cámaras porque son espectaculares El diseño ya digo, muy muy bueno, muy buen acabado, muy buen diseño, muy bien construido Unos materiales muy premium, lo que es la cámara sobresale un poquito como estáis viendo Pero no sale tanto como por ejemplo el Oppo Find X7 Ultra o el Vivo X100 Pro O los Xiaomi de turno, los últimos del mercado A ver si me reconoce la cara, vale, ya está Brillo máximo, bastante brillo máximo, lo que pasa que ahora mismo aquí con el móvil no sé si se aprecia Pero bastante, bastante brillo máximo, la pantalla yo la veo perfectísimamente Y hace un sol ahora mismo, increíble Pero se ve perfectísimamente lo que es la pantalla al sol Mirad que sol hace y mirad que bien se ve Vamos a ver, el Honor Magic 6 Pro, esta versión es la versión china como digo Pero tiene ROM multilinguaje, está en completo español Y tenemos la banda B20, esto quiere decir que va a ser un teléfono al 100% utilizable en España Pero al ser la versión china no tienen la posibilidad de utilizarse Android Auto Que esto es importante que lo sepáis Viene con mucha morralla china preinstalada que ya se la he desinstalado prácticamente toda Y ya lo he dejado como un teléfono global prácticamente con todo lo que son mis aplicaciones Google Play, lo que es Gmail, YouTube, YouTube Studio Tiene los servicios de Google preinstalados ya de serie Lo único que tienes que hacer es meterte a la tienda de aplicaciones de Honor que es esta de aquí Pones Google Play y se te actualiza el Google Play y te sale el icono para poder pues ya instalar todas las aplicaciones de Google Le he instalado el WhatsApp, le he instalado absolutamente todo lo que yo voy a utilizar Y el Play Store y todo, o sea es perfecto Un teléfono en español con la banda B20 y totalmente utilizable Es de verdad que lo digo una pasada el diseño Mirad que locura Mirad que barbaridad el módulo de cámaras Con el teleobjetivo ahí Mirad que terminación Que pasada La verdad que es un tacto así como sedoso Lo que es la trasera Un tacto así como... es cristal pero sedoso Cristal mate sedoso que no se quedan las huellas prácticamente Y es un auténtica... Mirad que locura, que bonito que es Es muy 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 bonito Muy muy bonito Muy bonito, la verdad A mi me encanta el diseño de este móvil Me gusta muchísimo Lo que ha hecho Honor con este móvil Me gusta más que el Magic 5 Pro Que por cierto me lo salté Ese modelo me lo salté Y he pasado directamente al 6 Pro Y la verdad que me gusta un montón Pero un montón Vamos a ver que tal son sus cámaras ¿no? Porque al final lo que también queréis saber es que tal son las cámaras Ya iremos en profundidad con el móvil Pero de momento vamos a ver que tal son sus cámaras Que es lo que nos concierne también saber en este vídeo Bueno ya estamos grabando directamente desde el Honor Magic 6 Pro En plena calle como me gusta grabar a mi Con el sonido ambiente para que veáis que tal se comportan los micrófonos Con la cámara frontal Cámara frontal que permite grabar Con una resolución máxima de 4K a 30fps Así que bueno que sepáis que a 4K a 60 no podéis grabar Y nos vienen como dos tipos de encuadres El 0.8 que es ahora y lo que es un 1x El sensor digamos que estaría configurado en 0.8 Y luego haríamos un recorte digital de 0.2 Que sería un 1x 0.8 sería lo que es el encuadre Con el que viene predefinido el móvil Como veis buen control de altas luces Hay un sol increíble ahora mismo Hace un sol brutal Yo no veo la pantalla como la vería si estuviese la sombra Pero se ve perfectamente la pantalla Tengo preinstalado Porque viene preinstalado lo que es una lámina protectora Que la verdad que no se ve de muchísima calidad Y emborrona un poquito lo que es la pantalla Pero ya os digo La calidad pinta muy bien para ser una cámara frontal Pues bueno De hasta 4K a 30fps Pinta bastante guay Yo no sé vosotros qué opináis Pero bueno ya lo veré luego en el ordenador Me he venido aquí a esta zona del centro Que hay gabejorros, hay plantitas, hay florecillas Y vamos a hacer ahora lo que es Probar la cámara trasera A ver qué tal Son sus sensores principales Y los auxiliares Vale pues ya estamos grabando en 4K A 30fps Sensor principal Podemos pasar al ultraángula sin problema Está lleno esto de abejas y Y demás Hay una ahí Que a ver si la puedo grabar Con el sensor principal Está ahí Y con el sensor teleobjetivo Ahí estaría el teleobjetivo Tampoco me quiero acercar mucho Porque Mira aquí hay como una especie de Bichos Hay un montón de ¡Guau! Es que abejorros Está lleno de abejorros No sé si se va a ver ahí Es brutal Es brutal Ahí hay unos bichos No sé si se ha pasado el teleobjetivo Necesita una distancia mínima de enfoque A ver Ahí sí que ha pasado Ahí sí que pasa No tiene la misma distancia mínima de enfoque Que tiene otros teléfonos Como el Vivo X100 Pro O incluso el Oppo Find X7 Ultra Que tiene una distancia mínima de enfoque Pues un poco menor Entonces te permite acercarte un poquito más Con los teleobjetivos Este le cuesta un poquito más Acercarse mucho Te tienes que alejar un poquito más Con lo que es el teleobjetivo Me estoy refiriendo Pero bueno Pinta bastante bien el teleobjetivo Creo que tiene mucha calidad Pese a ser una distancia focal Corta Porque realmente es corta Es un 2.5X Que al final son unos 60 milímetros más o menos Y esto al final Pues no es lo mismo Que a lo mejor tener un 5 Un 3 Un 4 Pero bueno La calidad Creo que es muy buena Y haré más pruebas La verdad que es que está lleno Esto de abejorros Lleno Y voy a grabar También en 4K60 Pero vamos Vamos a acercarnos aquí A estas plantitas Para que tal el enfoque Veis que no cambia Esto es un 2X Y cuando queremos pasar al 2.6 Que es el teleobjetivo Que sería eso Tenemos que alejarnos bastante Aquí no enfocaría Así que aquí sí que lo he utilizado Ahora sí Dos Y ahí sí Vale Vamos a autograbarnos ahora En ultrarangular Para ver que tal sería El ultrarangular En 4K30 Y ahora pasaremos a grabar En 4K60 Está lleno de abejor No me voy a apartar de aquí Porque a ver si me van a picar 4K30 en ultrarangular Y ahora vamos a pasar a grabar En 4K60 Vale Esto es 4K60 Con el ultrarangular Que pinta bien Yo no sé vosotros que opináis Pero pinta bien el ultrarangular La verdad que la calidad Pinta bastante bien La estabilización también muy bien Muy muy bien Y creo que es un ultrarangular Que creo que tiene autoenfoque Si no me equivoco Sí Como veis Tiene autoenfoque Y de buena calidad Voy a darle la vuelta Esto sería autograbándome Con el ultrarangular En 4K A 60fps Y ahora pasaremos a grabar Con el principal Que el Honor Magic 6 Pro Nos permite Hacer cambio entre sensores En 4K60 también Una vez iniciada la grabación Así que bastante bien Voy a cambiar ahora Al sensor principal Que sería esto Esto es el sensor principal El sensor principal Tiene apertura variable Y se va cerrando el diafragma O se va abriendo Dependiendo de la luz que haya Ahora obviamente Pues En vídeo No sé cómo está Trabajando No lo he visto Pero bueno Que lo sepáis Que tenemos apertura variable Y la verdad que Según he estado viendo Funciona bien Voy a grabar aquí Las plantitas En la pantalla Noto un poco de saturación En el cielo El cielo está un poquito más clarito De lo que está presentando el Honor La verdad Desenfoca bastante el fondo El sensor principal No es sensor de una pulgada Pero desenfoca bastante Y nos permite acercarnos También bastante Con el sensor principal Y ahora voy a utilizar El sensor teleobjetivo Que sería Eso Eso es el sensor teleobjetivo Tiene muy buena calidad, ¿no? Vamos a ver andando Que tal es la estabilización Del teleobjetivo Bien Tenemos buena estabilización Con el teleobjetivo Y satura un poquito más Contrasta más bien Cuando pasamos a utilizar El teleobjetivo, ¿no? Como que coge más contraste Vamos a verlo en el cielo A ver cómo cambia el color Sí, veis que contrasta Un poquito más También es verdad Que estoy enviando Las pantallas La pantalla del móvil Más bien No sé exactamente Pues si luego en ordenado Se va a ver así Pero pinta Pinta bastante guay La verdad Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Es ver fotografía Vamos a ver fotografía Con el Honor Magic 6 Pro En este unboxing Y unas primeras impresiones Voy a hacer algo de fotografía Por aquí Plantitas y demás Y yo ya me voy a despedir En estas primeras impresiones Quería decir unboxing Pero realmente Bueno, unboxing La caja viene como todas Con una fundita Que por cierto la tengo aquí De silicona transparente Sin más Una funda sin más Viene con el cargador incluido Y el adaptador de carga Lo que es el cable Un poquito más No viene Básicamente viene eso Luego viene por lo que son Las instrucciones y demás Así que tampoco Veía necesario hacer un unboxing Tengo la caja en casa He salido directamente Con el móvil a probarlo Y ya está Así que nada Voy a pasar a hacer fotos Yo ya me voy a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis ya Y nos vemos en el siguiente Los dejo con las fotos Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!